Una bomba para bailar, esto es una bomba No, claro que no Nos vemos Hasta luego Ay, pobre, pobre del, pobre del Pero bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer bromas a prostitutas Vamos a ver qué tal sale Y vamos a darle No tengo un acuerdo, o sea Bueno Buenas noches, ¿con quién tengo gusto? Y al corazón Eh, buenas noches, me presento Soy Ernesto Hurtado El motivo de mi llamada es para preguntarle Sobre si usted tiene algún tipo de show o evento Le informo es que mi hijo va a cumplir 18 años Y quiero hacerle en su fiesta Una sorpresa en el cual habrán puros hombres No sé si usted tenga algún tipo de ese servicio o espectáculo No corazón, no, no trabaja Ah, ok Aquí está mi hijo No sé si quieres hablar conmigo Sí, claro Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes Hola, tú eres Sofía, ¿verdad? Ajá Mira, eh, estuvimos viendo bastantes chicas Y la verdad es que tú me llamaste demasiado la atención a mí ¿Cómo estás? Yo tengo 18 años Pero, pues, o sea, que era un espectáculo para mi cumpleaños Así es mi familia de por sí Ajá Mi papá tuvo uno, mi abuelo tuvo un show igual Entonces, quería ver si tú podías apoyarnos con este show No corazón, yo no hago este tipo de servicio Pero, ¿por qué no lo harías? ¿Te da pena? No, no trabajo, a mí no me gusta dar shows Es un show O sea, no tendrías que estar de una si no gustas Estarán amigos, familiares, o sea, son hombres Todos Ajá, sí No, no, no te trabajo Yo nada más doy servicio Sí, 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 habla con ella O sea, no hago este Ni despedidas de soltero Ni nada de eso Ah, ok, este Haces puro privado Entonces ¿Mandés? Haces puro privado, entonces Ajá, así es Ah, ok Eh, solamente es con una persona O pueden haber Así es, con una persona Hola, eh ¿Por qué no pueden ser varios? Es que ese es el problema Porque no queremos romper nosotros esa tradición Bueno No queremos perder nosotros la tradición de que haya más personas Podríamos ser por lo menos tres personas Yo, mi padre y mi abuelo Ajá No, corazón, no, no, no Yo nada más trabajo cuando sea la persona Pero sigo buscando chicas que sí lo hacen O sea, sí lo trabajan Yo no lo trabajo Pero sí hay muchas chicas que sí lo trabajan Pero siempre hay una primera vez, ¿no? Ajá Sí, pero sí, no, no, no lo trabajo Nunca me ha gustado ese tipo de servicios O sea, sería O sea, sería O sea, sería O sea, sería O sea, para ponerme El pedante o así Mira, mejor No lo trabajo Ah, ok Y, eh ¿Cuál es el precio que tú cobras? De mis servicios son Dos horas mil pesos Dos horas mil pesos Por una persona y privado Está caro, ¿no? Si te ofrecemos Quince mil pesos Por lo que te estamos pidiendo ¿Aceptarías? No, corazón No hago ese servicio Pero, pero, ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene de malo hacerlo? O sea, no me gusta No, yo ya no O sea, yo no sé qué hacer, papá O sea, ¿me estás prometiendo algo? Eh, es que Ok, miren Yo tengo ese problema O sea, siempre es lo mismo Espera, espera Eh Lo que pasa es que Yo quiero Quiero hacerle el ¿Cómo se? Ay, se me fue la palabra Ese regalo a mi hijo Por Por sus 18 años Eh, usted entiende que es Ya es mayor Y me lo vas a conseguir, ¿eh? Yo quiero igual lo mismo Espera O sea, no Yo quiero esa tradición, papá O sea, lleva tanto tiempo Juan Lo consiguió ¿Por qué yo no? Bueno, eso estamos con Pues sorpresarle más Sorpresarle más Sí puede conseguirlo Tu hijo, corazón Hay muchas chicas Que sí se dedican a hacer Este tipo de servicio Yo no lo trabajo Asimilar a lo máximo O sea, es tu problema Bueno, eh, mira A ver, te puedo conseguir Un privado con ella Pero yo Yo quiero la tradición O sea, yo no quiero un privado Ok, sí Te puedo conseguir O el de la tradición Yo a ella le puedo llamar Cuando yo quiera ¿Verdad que te puedo llamar Cuando yo quiera, Sofía? Claro Pero yo quiero esto Sofía, a mí me gustó Sofía Sofía te gusta Yo la quiero a ella Mira, es que tus Lo que a ti te gusta Está muy, muy, muy malo ¿Por qué no? O sea, está bien que O sea, está bien que Te arrepintas de la tradición Pero yo quiero eso Lo que no me gusta Es tus fetiches Que tienes Que te gusta Que te orinen la cara Y menos eso Por eso Por esas situaciones Que hacen ese tipo de Yo no trabajo nada de eso Pero hay gente que sí Lo trabaja Todo eso Yo veo el meteorito Y todo eso Que tú quieras No lo trabajo Por ese motivo Te digo que no Porque Si me pongo Queda ante payasa Que iba a disfrutar Tu hijo, ¿no? Porque a mí no me gusta Nada de ese tipo de De servicios ¿Cómo le llamaste tú? Ese tipo de servicios Que yo veo de meteoritos O todo eso ¿Qué? Esa no la conozco ¿Cuál? ¿Qué es? Pues esa Igual es tibí O sea Yo no trabajo nada De eso Nada Yo mi servicio es normal Lo que es este Pero Pero así Estas situaciones No hay Yo lo entiendo A mí son personas Como tu hijo Que les agrada Pero a mí no me agrada Trabajar ese tipo de servicios Por ese motivo Te digo que Que no hago show Ni despedida Ni nada Ok, perfecto ¿Puedo hablar con ella? Ok O sea Ya no Por favor Sofía Ajá Ok, entonces Mira Dejando de lado Esto de la tradición Ya conseguiré Otra persona Ajá Si yo te contrato Si yo te contrato A ti ¿Me puedes pegar? O sea Son como fetiches míos No sabrá de alguien Que sepa hacer también Trucos de magia O cante O algo así Es que bueno Nosotros contratamos shows Para este tipo de eventos Espero que Que entiendas Ajá Este No, pues yo soy la Telefonista Yo nomás estoy en mi hogar Y yo soy su telefonista Pero pues bueno Yo me hago pasar por ella Para que yo Yo soy la que Te doy Bueno El contrato Bueno Ella me dice Ya sale el servicio Y yo le digo Sabes que en tal lado Está el servicio Y ya Pero ella es la que me paga a mí O sea Ella me paga a mí Yo soy su telefonista Ah, ok Pues bueno Ya será para la otra Ok Bueno, muchas gracias Sofía Hasta luego Bye Hasta luego Bye ¿Lluvia? ¿Lluvia de meteoritos? Jamás he escuchado eso En mi vida Bueno Sí, buenas tardes Noches, perdón Noches, noches Eh ¿Con quién te lo Tengo el gusto? Con Vanessa Oh, buenas noches Sí, buenas noches Este Mira Yo quiero el servicio Para el día 30 Porque Me voy a casar Bueno Yo ya estoy comprometido Me voy a casar el día 15 15 de febrero Pero necesito Bueno Siempre quise hacer esto Con un amigo Sexy Entonces Quería saber si el servicio Lo podrían hacer ellas Con nosotros dos Bueno Lo que pasa es que no somos pólidas Tú tienes que venir al lugar Donde yo estoy Ah, no Sin problema Sin problema Solamente Necesito saber si Si hacen el servicio Para mí Y para mi amigo Sí No te preocupes Bueno, ok Perfecto Unos días antes de que tú quieras el servicio Me llama Que nos ponemos de acuerdo Habría una cosa más Ellas Ellas harían Otras cosas Distintas Así como disfrazarse O algo así Solamente quería saber Es que digo que si hacen lo que sea Porque mi amigo y yo Tenemos un fetiche Muy fuerte Y queremos saber si ya los pueden cumplir Por eso ¿Pero cuál es? Es que Es muy extraño Y la verdad No quiero como asustarte Ok Es que nos gusta que Nos Nos golpen Y Supongo que no son las primeras personas Que se lo dicen O eso espero No No, viene dentro de lo que está normal Ok No, no te preocupes Pero A nosotros nos gusta mucho Que nos arranquen los dientes No arrancados Por completo Obviamente Pero es que Nos gusta Los golpes muy fuertes Más en la boca Y por normal Pues las mujeres no hacen eso Entonces por eso Queremos Un servicio muy especial Bueno Entonces Ya te digo Cuando tú vayas a crear el servicio Ya nos ponemos bien de acuerdo Vale Entonces Y también Pido que Que me orinen Y todo eso Lo pueden hacer Sí Sí Ah ok Perfecto Mira por fin Bueno Por fin Bueno Sí Buenas noches Buenas noches Sí Buenas noches Este Tú eres Roberto ¿Verdad? Sí Sí eres Roberto Sí, así es Este Mira Te llamo para Para un evento Ok Sí Me pasaron tu número Y estuve viendo Tu trabajo Y la verdad es que A la empresa nos gustó bastante Lo que haces Ok Muchas gracias Te voy a pasar a A un representante Que hablará contigo Sobre Un evento que tenemos Entonces Va a ser un evento Bastante extraño Extravagante Para gente Pues conocedora De De lo que hacemos nosotros Claro Sí Buenas tardes Buenas tardes Sí Buenas tardes Eh Buenas noches Disculpe Sí Eh Disculpe Estoy un poco malo De la granta Eh El motivo De De nuestra llamada Es para Eh Contratarlo Para un Un evento Que Que será Cerca del Del estadio Azteca No sé Si No sé Si usted Este Familiarizado Conozca La La zona Es por el Estadio Azteca Sí Sí Así es Va a ser fácil Y solamente Lo necesitaríamos Por dos horas Las dos horas El pago sería Por Cinco mil pesos No sé Si a usted Le Le Interese ¿Por cuánto Tengo Dos horas Cinco mil pesos ¿Perdón? Dos horas Cinco mil pesos Que no escucha Ok Sí Buenas noches Te voy a hablar Yo mejor Porque mi representante No sé No sé Qué está Haciendo Sí Este Mira El evento Va a ser aquí Por el estadio Azteca Va a ser con gente Adinerada Entonces necesitamos Todo el profesionalismo El profesionalismo Posible Van a ser Dos horas Cinco mil pesos Así de claro Te lo dejo Es un sí O un no Aquí la gente De aquí son Bueno Tú conoces Gente muy Especial Por no llamarlo De otra forma Entonces necesito Confirmación Para máximo El día de mañana Híjole don Lufe No sabría decirle ahora Híjole la chingada Disculpe Disculpe Pero si acepta Es que tienen que orinarnos Es que La Si acepto No chingada madre Es un sí o no Ya está bien mi garganta Quiero que me orine En estos tiempos Nadie paga Cinco mil pesos Pero que pasa Es que te adinerada ¿Ya en vivo? No Vas a salir en un video Un video fallido No Ya llamamos A otras prostitutas Que aceptaron Orinarnos Pues bueno chavos Hasta aquí Vamos a dejar Estas bromas telefónicas Este Obviamente Hubo algunas fallidas Por ahí Que no nos aceptaron Y todo eso O no entraba la llamada O Alguna que otra payasa Alguna que otra payasa Por ahí Bueno no pasa nada Así son las prostitutas De hoy en día La última llamada Fue a un primo Que queremos hacerle Una broma Que él es de los zancos Y todo eso Entonces queremos hacerle Una llamada telefónica Así como en broma Pero bueno Hasta aquí la vamos a dejar Espero que esto les haya gustado Muchísimo Si les gustó Su like aquí en la parte de abajo El canal de mi primo Va a estar abajo En la descripción Y en la outro También aparecerá Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Yo me la pasé muy bien De verdad Haciendo esto Si les gustó obviamente Ideas aquí en la parte de abajo Para poderlas hacer Próximamente Y nos vemos Hasta la próxima Broma telefónica O ya veremos Que salimos Nos vemos Chao Bye ¿Cómo era? Lluvia de meteoritos La cagada es La lluvia de meteoritos Carita a la cagada es